We can do one more ¿Dónde están los dominicanos que están gozando? El capo, el chori, el caquito En los 20 y el patrón En los 20 y los tigres ahí Los tigres de Rennie Sí La gente de Pacián del Club que están por ahí La gente de Carlitos La gente de Carlitos Pasión Enmenaje al Ciego Enmenaje al Ciego Un chico Así Porque aquí no anda el cantante oficial de los merengue derechos Que grabó el merengue de Bartolo Pero está con nosotros este gran talento, Cristian Te vamos a hacer un pedacito para complacerte ¡Ajá! ¡Ajá! Ay, maestro de la nota Y el actor se me encarga Hoy le llamo de nadie Ay, no me he recordado Me he llegado en los vacíos Opa, no hay que seguir Para que no me regrese Y no me voy a dormir ¡Viva, party!